Ella es una bandida Dice que me quiere pero es mentira La quiero de por vida Estoy zarpada en atrevida Y es una diabla en la tarima Ella es una bandida Dice que me quiere pero es mentira La quiero de por vida Estoy zarpada en atrevida Y es una diabla en la tarima Ella es una bandida Tranquila, atractiva, adicta al tequila No le importa lo que digan de ella Porque de todo el país está más bella Ella es una estrella fugaz y peligrosa Tiene pretendientes pero son pocas cosas Me gustan las esposas Y me dice para probar nuevas cosas Y me enloquece Yo te besaría mami una y mil veces Quiero que me bese Y que los celos que tú tienes no te estresen Baby, me enloquece Yo te besaría mami una y mil veces Y quiero que me bese Y que los celos que tú tienes no te estresen Ella es una bandida Dice que me quiere pero es mentira Yeah, la quiero de por vida Estoy zarpada en atrevida Y es una diabla en la tarima Ella es una bandida Dice que me quiere pero es mentira Yeah, la quiero de por vida Estoy zarpada en atrevida Y es una diabla en la tarima Baila a mi lado Un trago en su mano Su labio rosado Se agarra a mi mano En clima ya entramos En clima ya entramos Ella tiene algo especial Dentro de la disco no la paran de mirar Es que esta noche está pa' rebotar Diez minutos más y me la llevo pa' levantar Bailemos toda la noche Que yo sé que a ti te gusta el derroche Dame la mano, vamos a mi coche Esa es nuestra noche Esa es nuestra noche, bebé Bailemos toda la noche Que yo sé que a ti te gusta el derroche Dame la mano, vamos a mi coche Esa es nuestra noche Esa es nuestra noche, bebé Ella es una bandida Dice que me quiere pero es mentira La quiero de por vida Está zarpada en atrevida Es una diabla en la tarima Ella es una bandida Dice que me quiere pero es mentira La quiero de por vida Está zarpada en atrevida Es una diabla en la tarima Ella es una bandida Esa es Inmeri del Char Baby Me cae ese regoz Mauri Mancilla M.I.S.T.E.I. Gracias por ver el video